bienvenidos amigos de a libra amore pelataro muchísimas gracias esta tirada es para nuestros amigos solteros el de el zodiacosina zodiacos santa maria madre zodiacos libra muchísimas gracias amigos de veras muchísimas gracias y muchísimas bendiciones a todos ustedes esta es una tirada para los solteritos vamos a ver gracias padre santo vamos a recibir tres mensajes de estas bellas cartas vean que chuladas están y los mensajes están un poquito los estoy aprendiendo así de que tengan mi paciencia muy bien ya vemos a ver los de estos mensajes apenas recibí estas cartas hace hace un día así es de que están calientitas como pan caliente la recibo como pan caliente de veras vean la troquita que se para y me da un gusto pareces con una niña chiquita que va a recibir un juguete nuevo y así es y ojalá que ustedes también gocen de los mensajes y se me dice corre se me dice corre aquí amigos de libra tu primer mensaje aquí es el ángel de fe el ángel de fe muy bonita se están diferentes pero yo también soy diferente ojalá que todos somos diferentes no hay que ser no hay que ser copiones porque no es una cosa muy bonita que ser nuestros auténticos nosotros muy bien aquí este mensaje amigos de libra tu mensaje es hay que tener fe en la oscuridad o cuando tienes obstáculos aquí amigos de libra hay una fuerza maravillosa del saber que con fe no es de todo nuestra vida va a salir mejor que lo que pensamos aquí amigos de libra así es de que hay que tener fe y vas a ver que vas a tener éxito vas a tener mucha felicidad y en tu vida vas a tener mucha paz así es de que hay que tener fe hay que tener fe en el universo hay que tener fe en que todo va a salir como debe de salir y no hay que dejar el control no hay que tratar de controlar las cosas aquí amigos de libra y luego tu segundo mensaje de estas bellas cartas es que hay que hay que oír hay que hay que poner atención hay que oír muy bien a veces estamos a pidi 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 que ayúdame dame guianza padre santo pero no tomamos el tiempo de estar en silencio para de veras recibir el mensaje que nuestro padre santo tiene para nosotros y nuestros ángeles y aquí este mensaje dice que que si nos ponemos a poner atención y a oír nuestra mente va a ascender hacia algo más alto y así cosas maravillosas y buenas van a venir a nuestra vida así es de que hay que dejar hay que oír a esas dice que hay que oír esos esos consejitos esas palabritas que te vienen al oído aquí amigos de 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 libra y y que vas a razonar y vibrar más alto aquí amigos de de libra así es de que hay que dejar hay que dejar que nuestros ángeles hay que oír lo que nuestros angelitos nos den a saber para para poder ascender vas a ascender hacia un nivel más alto aquí amigos de libra estás estás creciendo espiritualmente el ángel de virtud del ángel de virtud del ángel de virtud del ángel de virtud que te ilumine para que vivas en amor que que te evalúes que te que te que te que vas a saber lo que vales y vas a vas a vas a vas a a dice vas a con más vas a demandar respeto vas a exigir aquí amigos de 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 libra vas a exigir respeto así es de que vas a vivir con tu vida con más amor con más virtud y vas a exigir respeto aquí amigos de libra bello bello qué bonito es lo bonito y luego aquí continuamos con tu otro mensaje aquí para nuestros amigos solteros es el amor hace la diferencia el amor hace la diferencia y no el simple hecho de tener amor físico me entiende no es una esa relación sino que hay que tener amor hacia los árboles amor hacia los animalitos no es una 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 cosa dice una una arañita y luego luego la pisan porque podemos pisar la verdad ellas también tienen algo que ver aquí en el universo tiene su trabajo y también nosotros hay que respetar definitivamente si ves una tarantula no sé que no sé yo les tengo mucho miedo a unos bueno pero pero no hay que destruir lo que es accesible destruir verdad hay que tratar de vivir cómodamente claro no vamos a vivir con animales en nuestro hogar que nos puedan hacer daño pero hay que sacarlos para afuera con hay modos nosotros somos inteligentes definitivamente hay que respetar no me quiero meter hay que respetar a nuestro universo hay que respetar a nuestro alrededor y luego dice que el amor hace la diferencia el amor ayuda a sanar a heridas del pasado aquí amigos de libra y crea un lugar de seguridad y de respeto de respeto a ti mismo de amor a ti mismo así es de que hay que hay que dejar el pasado y hay que estamos sanando aquí y eso va a hacer que veamos la vida con más seguridad y con más control y nos vamos a valorar a nosotros mismos verdad y luego aquí romance dice que toma el tiempo para demostrarle a la persona que amas para crear memorias vayan a bailar vayan a cenar hay que crear bonitos momentos porque de veras eso es lo único que se va a quedar con nosotros los recuerdos así es de que vamos a dar clarificación con el tarot para nuestros amigos de libra en esta bella tirada de los solteros vamos a ver vamos a recibir clavificación para nuestros amigos de libra quiero hacerlo un poquito diferente quiero vamos a recibir tres pero voy a recibir voy a tratar de recibir unas cuantas que es lo que tenemos que saber de la fe para nuestros amigos de libra que es lo que tenemos que saber de la fe y luego que es lo que tenemos que saber de este romance para nuestros amigos de libra y luego este amor hace la diferencia el amor hace la diferencia aquí para nuestros amigos de libra y luego continuamos con hay que hay que oír hay que oír a nuestros ángeles aquí amigos de libra hay que oír que es lo que nuestro que es claridad necesitamos aquí amigos de libra y luego aquí la virtud hay que tener virtud aquí amigos de libra bien vamos a ver vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles tiene para nuestros amigos de libra y aquí tenemos a estás trabajando duro aquí amigos de libra estás enfocándote en tus monedas estás enfocándote en tu trabajo y le has dado en la torre a todas esas energías negativas que ya no que te decían que no podías que no debías que no te y nuestro padre santo tuvo que mandar un rayo para darte la luz para que fieses con claridad que estas energías esas personas que que y no tienen que ser personas de veras porque nosotros somos nuestros más peores enemigos de verdad que sí con nuestra mente con nuestra mente con nuestras acciones de veras con lo que a veces hacemos nosotros nos hacemos más daño que nadie más nos puede hacer así es de que hay que dejar esas esas pensamientos negativos hay que ser positivos hay que amigos de libra y hay que y de fin definitivamente que que haces estás viendo con claridad y no estás dando a saber lo que sientes aquí te has desecho de esos pensamientos negativos de esas energías negativas y vamos hacia el frente con claridad definitivamente estás enfocándote en tus fondos amigos de libros solteros y no estás dando a saber tus emociones aquí para ser ok estás sanando aquí amigos de libra estás sanando estás recuperándote de uno de un de un dolor del corazón y estás estás sintiendo una energía más positiva tienes una pasión tienes una idea que quieres poner a que a que te dé fruto aquí amigos de de libra y definitivamente con la templanza va a haber una una relación que eres una relación que va a dar y recibir mutuamente quieres una relación que va a traer a la relación lo mismo o más que tú aquí en que tienes que oír y luego aquí tenemos el 10 de oros es mi carta favorita verdad que sí porque habla de una una unión verdadera espíritu espiritual mental que es de largo plazo con angelitos y con y con el perrito también hay que significa lealtad así es de que con mucha lealtad con mucho amor con mucha positividad aquí amigos de de y luego con el 7 de bastos significa que ves estás en tu paz estás en tu elemento y si te fijas aquí amigos de de libra todos estos bastos que están aquí abajo así es de que estás a lo mejor estás creciendo en el trabajo o estás abriendo tu propio negocio o tienes tu negocio espiritual o tu propio canal espiritual pero definitivamente estás arriba de los demás los demás los demás te están admirando están viendo hacia ti con admiración o tú eres a lo mejor alguien de autoridad o eres un supervisor y aquí definitivamente estás protegiendo tu corazón amigos de aquí ven aquí está una gallita hablando de eso no me voy a matar solamente quiero sacarla para jugar bueno aquí definitivamente estás protegiendo tu corazón amigos de del libro es mente sobre el corazón y vas a vas hacia esa felicidad y no estás acarreleado estás tomando tu tiempo vas a dejar que todo se desenvuelva naturalmente pero definitivamente el 10 de oros es una unión verdadera con mucha lealtad con mucha paz y con mucho amor y con la justicia ya era tiempo dice que el amor hace la diferencia y si te mereces amor aquí amigos de de libras solteros ya era tiempo definitivamente el universo está en tu oh qué bonito de los de copas una unión espiritual mental de largo plazo vean cuando uno en sus manos crean ese 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 arco iris de amor así es de que definitivamente una una oferta de amor de largo plazo espiritual mental física definitivamente y luego aquí el juicio el juicio más tirado todos esos pensamientos aquí amigos de libras tenemos que tirar todos esos pensamientos y tú has tirado esos pensamientos que no son positivos te estás perdonando te estás queriendo y sabes que te mereces sabes sabes todo lo que deseas en este mundo amigos de libras se puede adquirir puedes tener paz puedes tener salud a veces el estrés es el que causa las enfermedades hay que pensar positivo y aquí has ascendido hacia algo más alto hacia hacia más espiritual más divino aquí amigos de de libras estás vibrando muchísimo más alto y muchísimo más espiritual los enamorados y con el 7 de copas definitivamente muchas opciones aquí amigos de libras pero vas a decidir este rey apasionado que es divinamente guiado hacia ti para traerte esas felicidades esta 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 oferta amigos de libras es muy apasionada es muy guapo muy sólido muy sólido y te va y es divinamente guiado hacia ti con los enamorados es esta 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 relaciones es está divinamente guiada por los ángeles hacia ti aquí amigos de libras y es de que definitivamente cuando es para ti es para ti es para ti aunque te escondas es para ti muy bien continuamos dando clarificación en esta bella tirada de los solteros de libras vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles te quieren dar a clarificar aquí amigos de libras en esta tirada de los solteros vamos a recibir dos mensajes por estación y de veras muchísimas gracias muchísimas gracias y denme saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje y de veras que lo hago con mucho amor y con mucha paz y muchas bendiciones hacia todos ustedes muy bien aquí continuamos con alguien quiere alguien viene rápido aquí amigos de libras alguien alguien o si ya se comunicaron o vienen en el carro pero vienen en joda a comunicarte lo que lo que piensan lo que te sean lo que te lo que te quieren lo que te aman y lo que te quieren hacer muy bien pero vienen muy fuerte aquí amigos de libre luego aquí le has dado la espalda a esas personas que te trataban como opción que te tenían en una en un triángulo aquí amigos de libre le has dado la espalda y vas hacia la verdad vas hacia el 10 de copas vas hacia el 10 de copas vas hacia el 11 el 10 de oros que salió aquí vas hacia tu 10 de oros aquí amigos de amigos de libras y es de que definitivamente le has dado la espalda a esas esas personas que te tenían en un triángulo ya no vas a aceptar eso no más muy bien no se los recomiendo nadie gana nadie gana si con dos salemos salemos peleados salemos golpeados y no 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 les recomiendo nada de eso hay que respetar si no si no hay amor de verdad hay que aquí se partió una copa cada quien para su casa y luego aquí una oferta una oferta con mucha pasión va a haber dos ofertas va a haber dos diferentes ofertas aquí amigos de libre una con mucho amor con mucha emoción y otra con mucha pasión así es de que definitivamente que va a haber opciones tengan en cuenta amigos de libre que esta tirada es general y solamente va a razonar con los que va a razonar y con los que no pues no así es de que no se me enojen y es lo que es sí así me gusta amigos de libra les has dado en la torre a todas esas personas que querían puramente físico mira hasta los echastes por la ventana no se pudieron ni poner los pantalones aquí los mandaste a chihuahua al baile ya ves con claridad ya no vas a aceptar esa energía que inestable 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 que ni una noche entera te dedicaba aquí amigos de libra no una una unión puramente física nunca va a hacer de largo plazo aquí amigos de de libre y los has mandado a chihuahua al baile porque era ya eso no te satisface yes yes que bello que he hecho el oh miren no si les digo esta la cosa pero que se entiende y luego los enamorados dos veces para que no se crean y vieron que yo les di la como ven el 10 de oros dos veces y los enamorados esa unión divina amigos de libra esa unión traída a ti por los ángeles mandada por nuestro padre santo esa unión verdadera de largo plazo a saludable espiritual te va a estimular 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 mentalmente y va a traer mucho dinero así es de que el 10 de oros dos veces aquí amigos de de libra y en los enamorados dos veces muy bien así es de que a la hui hui a la hui hui que vamos a ser felices a la hui hui que vamos a tener ese hogar abundante feliz a la hui hui a que estamos bendecidos amigos de libra solteros bella tirada de veras que me ha me causado mucha emoción es que parece que se gana uno la lotería de 78 cartas amigos de libra las cartas salieron bueno es que es increíble si hacen la matemática es una maravilla bueno y aquí vamos a recibir tu primer mensaje de estos bellos estas bellas cartas vean que chuladas amigos de libra solteros vamos a ver que es lo que nuestros angelitos tienen para ustedes qué mensaje le tienen de estas bellas cartas bella tirada si fuese yo un libro ahorita fuera a comprar un boleto de la lotería porque verás que ahorita está tu suerte en su mero apogeo amigos de libra y aquí tu mensaje es eres una joya eres una joya amigos de libra es lo que tus angelitos te quieren decir en estas cartas cada evento de nuestra vida es una nueva oportunidad para tener una experiencia y un más grande amor hay una joya que se que es que vas en con que vas a encontrar en cada en cada lágrima ten fe nosotros tus ángeles estamos estamos guiándote por estos eventos que están en estos momentos y es tiempo que tú y esos a tu alrededor se sumergen con fuerza por una y van a tener más fuerte su amor tu amor con esas personas que amas amigos de libra sus 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 su relación va a ascender hacia algo más profundo vas a van a estar vibrando más alto va a crecer a evolucionar hacia algo mejor ten fe no hay nada que temer solamente hay amor así es de que con el amor de veras que todo se transforma con el amor todo puede todo puede evolucionar a evolucionar hacia algo más maravilloso así es de que tú 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 tu relación amorosa aquí amigos de libra va a ascender hacia algo más más profundo y más bello claro que sí con mucho dinero muy bien vamos a recibir un mensaje de estas bellas cartas vean estos son los mensajes de amor que es lo que nuestros ángeles le quieren dar a saber a nuestros amigos de libra con estas bellas cartas y aquí tu mensaje libra es niños 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 son una importante los niños son un importante factor en esta relación a lo mejor ustedes amigos de libra ya ya tienen angelitos y ellos son un factor muy importante en esta relación y así debe de ser y para finalizar esta bella tirada para mis amigos solteros de libra vamos a recibir dos mensajes que es lo que tú personalmente amigos de libra solteros que es lo que tú personalmente te quiere verbalizar amigos de libras solteros y aquí tu primer mensaje amigos de libra es ha sido ha sido una bendición tenerte en mi vida así es de que ha sido una bendición que te han tenido en su vida aquí amigos de libra bello bello y tu segundo mensaje de tu personalmente que es lo que te quiere verbalizar tu personalmente aquí amigos de libra te extraño aunque las cosas aparentan diferentes así es de que te extraño aunque las cosas aparentan lo contrario así es de que todavía te extrañan y ha sido una bendición en su vida aquí amigos de libra y de veras pachulen los deditos para arriba y denme a saber en qué parte del mundo reciben este mensaje y bendiciones y y y